Bienvenidos a un episodio de Assassin's Creed Revelation. Estamos aquí con Desmond y nos vamos a ir directos a las memorias, a ver qué hacemos con esto. Aquí los asesinos, dirigidos por un afable luchador llamado Yusuf, están muy orgullosos de su ciudad. Un lugar tan vistoso y variado como cabría imaginar. Pero también es una ciudad con problemas. Una facción rebelde de templarios bizantinos sigue luchando por conservar su influencia. Y sus recientes ataques han retrasado mi búsqueda de las llaves de Masyaf. Pero no durará mucho. En cuanto pueda, intentaré localizar el antiguo puesto comercial de Nicolo Polo. En busca de pistas que me ayuden a llegar hasta las llaves de Masyaf. Pues muy bien hecho. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Secuencia 3. Objetos perdidos. Vamos a aparecer en esta torre. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Logramos vencer. Recuperamos la guarida. Aunque perdimos unos cuantos amigos. ¿Cuánta muerte para tan escaso botín? Tienes experiencia en reclutar nuevos asesinos, ¿verdad? Más que suficiente. La gente de por aquí está harta de los ataques templarios. ¿Podrías usar tu encanto y conseguirnos unos cuantos reclutas más? Sí. Pero esta guarida no servirá para adiestrarlos. No tan pronto. Tienes razón. Habla con uno de mis hombres en el Galata cuando hayas acabado. Te ayudará a empezar a adiestrarlos. Vale. Vamos a reclutar asesinos. Me parece perfecto. Ojo que ya la notoriedad la tenemos disponible ya, ¿eh? ¿Vale? Nuevos objetos desbloqueados en las estrerías. Y en librerías. ¿Qué puedo comprar en las librerías? Percepción templaria. Los actos delictivos harán que los templarios sean conscientes de las actividades de los asesinos en la ciudad. Cuando su percepción lleve a cierto nivel, es posible que te ataquen los guardias. Sí. Básicamente, pues, lo de siempre. Vale. Pues, vamos a movernos. A ver. Vamos a movernos. Vale. 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 No hay problema con los guardias. De momento, no hay problema. Me gusta que los guardias aparecen en amarillo. En el minimapa. Porque, claro, los guardias realmente son neutros, ¿no? Si no vas a hacer nada, no te van a atacar. A ver. ¿Tengo un candado que es? ¿Dónde está de agradecimientos? ¿Pero por qué aparece el candado? Hay una guarida templaria. ¿Dónde? Ahí atrás. Vale, 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 vale. Bueno, de momento... de momento pasando, eh. De momento pasando de... De esa guarida templaria. Vale. Vamos a movernos... ¿Por aquí puedo? Sí, por aquí puedo. Por aquí puedo. ¡Uf! Las mujeres esas que se acercan pasando, pasando. Eso... eso es un problema solo. Eh... ¿Dónde es? Aquí. ¿Qué pasa? ¿Eres un hombre compasivo, amigo? ¿Me ayudas? No negaré que robé fruta a un vendedor. Pero solo porque mi hambre pudo más que mi honradez. Tráeme la llave de estas cadenas y te lo compensaré con creces. Vale. Han arrestado un hombre por robar comida. Ten piedad de él. Espérame aquí. Evidentemente. Localiza al guardia que tiene la llave. ¿Por qué no me ha dejado usar la vista de Águila, tío? ¿Ahora? Tengo que apuntarles a ver si es uno de estos o... Ah, no. Mira, me está marcando... No, me está marcando un punto. Pensaba que tenía que buscarlo con la vista de Águila. Para cubrir el mayor coste de protección de las rutas comerciales. Vale, vale, vale. Sí hay que buscarlo, pero no es en esa zona. Es aquí. Blanco localizado. Aquel de allí. Ok. Vale. No es zona restringida ni nada, así que... ¿Qué es? Me he metido a eso sin querer. Vale, no tengo que matarlo. Simplemente tengo que robarle, ¿no? Vale, se han enterado. Libera al prisionero. Eh, sí, vamos a hacer eso. A ver si... Me dejan de perseguir los guardias estos. ¿Por qué está? ¿Por qué está? Y venga, ¿qué les ha mandado? ¿Un WhatsApp? ¿Les ha mandado un WhatsApp y se han enterado esos guardias ahí? Oye, no tiene ningún sentido eso, amigo. Oye, viene uno, viene uno aquí. Ya está, ya está. Ya está, no, no está. Ya no solo está, pero no me está siguiendo ya. Voy a volver con el mercader al que robé y le mostraré la misma deferencia. Después de aliviar tu conciencia, amigo, considera unirte a nuestra causa. Para ser honrado, se necesita trabajo honrado. Será un honor. Gracias. Gracias. Vale, pues asesino fichado. Y ahora parece que vamos a ir a por alguno más, ¿no? Sí, parece que vamos a liberar a unos cuantos y... Recept Fuad se han unido a los asesinos. Vale, ya tenemos... Vale, 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 vale. Ya tenemos la opción de... De mandar a nuestros asesinos a matar guardias. Bien. El reto de la facción de los ladrones desbloqueados. ¿Qué me guardas antes? Efectivamente. Había antes, ¿no? Tranquilos, tranquilos. Aviso al asesino. A ver, podría mandarlo, pero son cuatro. Son cuatro guardias, son demasiados. Son demasiados. Vamos a esperar a reclutar a alguno más y ya entonces... Empezamos aquí a liarlo porque si no estoy viendo que este señal que acabo de reclutar va a morir. Eh... No me tengo que ir, tío. Estoy viendo que está a 300 pasos. Y como llego yo hasta allí. Tendré que coger el barco o qué. A ver, hola. Coger una barca al Gálata. Sí. Vale, es para movernos de un distrito a otro. Ok. Vale. ¿Son un cofre? Aquí. Tremaca. Comí. Sangre de cordero. Vale, muy bien la sangre de cordero, sí. Muy útil. A ver... ¿Podemos ir por aquí? Sí, a priori sí. Hay un guardia aquí arriba. Vale. Si tuviese... Si pudiese fijarlo para mandar al asesino, lo mandaba. De hecho, no sé si los asesinos aquí subirán de nivel matando guardias. A ver... Recibe experiencia cada vez que los llamas a luchar. Vale. Eso creo que antes no era así, eh. Yo no me equivoco antes los guardias o los asesinos, perdón. Solo subían de nivel cuando... Cuando los mandabas con... Con los encargos. Eventos urbanos. A ver... ¿Tiene un evento aquí o evento de qué? Si no te gusta, te las verás con el pachado de los puños. ¿Qué puedo hacer con este? Oculto bajo una capucha. ¿Qué puedo hacer? ¿Matarlo o qué? No, espérate, espérate, espérate. Me está aquí abajo. ¿Qué puedo? ¿Puedo pegarle una paliza? ¡Abajo, matones! Venga, hasta luego. Vale, y esta gente que se ha quedado mirando. ¿Queréis vosotros también una paliza? No, ¿verdad? Pues venga, adiós. Vale, a ver, ¿dónde tengo que ir? ¿Aquí? Tiene pinta. Tiene pinta. ¿Esto qué? ¿Nuestra nueva guarida o qué? Sí, efectivamente. Líder de guarida. Uno de tus asesinos ha conseguido experiencia suficiente para convertirse en líder de una de tus guaridas asesinos. Los líderes de guarida pueden avanzar al rango de maestro asesino tras cumplir misiones especiales contigo. Una vez nombrado líder de guarida, ese asesino quedará permanentemente ligado. Joder, que me pasa que no se ver. Permanentemente ligado a esa guarida, así que elige con cuidado. Vale. Tenemos a León Paleólogos. Y a Recep Fuat. Vale, esto es lo que acabamos de fichar. Joder, lo que acabamos de fichar ya está al 5 o qué. No me quejo. Elección de líder de guarida. Vale, supongo que tengo que elegir a este que me ha puesto, ¿no? De hecho, es el único que puedo elegir. Eh... Sí. Vale, ahora él va a controlar a esta guarida, ¿no? Suena a cofre, ¿eh? Quizá arriba. El centinelo a primera parte. A este aprendiz le preocupa cierta actividad sospechosa de este diristrito. Escucha lo que tiene que decir. Usa tus avisos de asesino al menos una vez. Vale. Vale, parece que han cambiado un poco cómo funciona esto. Ha desaparecido un buen número de asesinos en los últimos meses y creo saber por qué. ¿Desaparecido? ¿Quieres decir que los han matado? Eso temo, pero no hay tiempo para explicaciones. Escóndete en el parque al oeste y aguarda allí mi llegada. Tú mismo vas a verlo. Vale. Interesante, ¿eh? Me gusta eso de... De que cuando vas andando con otro personaje, hablando y tal, te deja solo. Yo no estaba moviéndome. Se mueve solo. La verdad que me gusta. Y así te centras un poco en lo que están hablando, ¿no? No tienes que pensar en ponerte a andar. Es andar en línea recta, ¿vale? ¿Problemas de fertilidad? Un buen... ¡Hostias! Eso ha sido sin querer, la verdad. Perdón. Perdón. Lo que iba a comprarte era medicina. Tengo uno... No es barata, ¿eh? No es barata, pero vamos. Vamos a comprar... Vamos a comprar esa medicina. Oye, no sé por qué me está saliendo a mí. Darle todo el rato al triángulo para hablar, ¿eh? No sé si... No sé si igual en los anteriores Assassin's Creed era el triángulo para hablar. Pero me está saliendo dar el triángulo cada vez que me paro a hablar. Vale, tengo que ocultarme por aquí, así que... Supongo que tendré que subir. Vale, efectivamente. Vale. 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 Venga. Por algo, máquina. Vale. Vale. Están mis asesinos matando. Tengo aquí una atalaya. Vamos a intentar... Ya que estamos por aquí, por la zona. Vamos a activar la atalaya esta. ¿Es esta de aquí? Vale. Pues vamos a activar la atalaya. Mientras se va recargando también lo de... Enviar al asesino. Vale. ¿De aquí no saltas? Vale. Salta. Vale. Vale. Vamos a activar esta atalaya, anda. Ok. No he hecho supersalto esto con el gancho. Mira que el gancho lo ha sacado. Lo sube en mandar al asesino allí. Voy a subir de aquí. Estoy un poquito más cerca. Llego. Ojo. Sí que llegó. Y esto lo mandó de aquí. Pero vamos a meter los dos aquí en el parto de, ¿no? Ahora no sale, sale. ¿Qué es eso? Que sí, por supuesto, amor. Porque la guardia es incapaz de condenar la misaña. La madre de Dios. A probar lo que hubiera experimentado antes no puede creerlo. No, 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 no. Tienes sentido. Tienes sentido. Este es que parece otro asesino, ¿no? Ostias. Míralo. Pues sigue al centinelo. Sí, sí, pues venga, vamos. Pero este tío parece un asesino, ¿eh? Va por la capa. Y los asesinatos los cometen como si fuese un asesino. Mira, venga, esto y el salto de fe. Ojo. Esta no me la esperaba, ¿eh? Joder, tío. Venga. Ya está. ¿Alguna herida? Solo en mi orgullo, aunque siento cierto pesar. Ese hombre se llama Balí. Otrora fue un asesino. Tiene evidente destreza y cuentas que ajustar. Sí, hasta que atrapen o maten a ese hombre. Temo que ninguno de nosotros estará a salvo. Y hasta que termines tu formación, no te dejaré enfrentarte cara a cara a un asesino tan letal como él. Concentrémonos antes en seguir puliendo tus habilidades. Eh, me habrá dejado abrir esto, ¿no? Sí. Vale, hemos terminado. ¿Y esto qué es? Uh, esto es... Lo de las palomas, ¿no? Defensa mediterránea. Envía a tus asesinos a ciudades conquistadas. La función de defensa mediterránea te permite enviar asesinos por toda la región del Mediterráneo a misiones. Puedes socavar a los templarios si consigues librar a esa ciudad de su influencia. Cuando recuperes una ciudad de los templarios, tus asesinos establecerán una presencia permanente y se desbloquearán opciones para ayudar a que se desarrolle y prospere. Sin embargo, los agentes de templario intentarán recuperar a las ciudades perdidas y no te preocupas en mantener tu influencia sobre ellas pueden incluso lanzar un ataque a gran escala. Vale. Y ahora mismo... Vale, solo puedo elegir hasta aquí, ¿no? Vale, solo puedo elegir bursa. El principito. Recompensa, menos 15% control de templarios. Vale, bueno, aparte de dinero y experiencia para el asesino. Duración de sincronización desconocida. Vale. ¿A quién mandamos? Si mandamos a ese es un 100% de conseguirlo. Vale, tenemos que mandar a este. Vale, no hay otra. Nivel 11, es decir, hay más de nivel 10. En el anterior el nivel 10 ya era maestro asesino. Aquí parece que hay más. 15, 20, no sé. Vale, iniciar misión. Estoy a punto de enviar a un reclutador una misión por contrato. No estará disponible durante un periodo de tiempo desconocido. Vale. He sido ascendido asesino, segundo rango. Vale. ¿Banco o ese trabajo? ¿Encargar contratos a los asesinos? ¿Mejorar no sé qué? Bien. Vale. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Ha terminado ya? ¿Has reclutado un nuevo plus en los asesinos? Recepo, has incorporado tu gremio de asesinos. Has recibido un nuevo aviso de asesino. Tendrás un nuevo aviso con el primero, el cuarto y el sexto de los reclutas que se unan al gremio de asesinos. Si los reclutas, mueren o los envías a cumplir misiones, perderás los avisos. ¿Ok? León patrocinólogos. León patrocinólogos. Muy bien. Sí. Vale. Tenemos aquí los asesinos. Vale. Para verlos. ¿Este está afuera? Durante un periodo de tiempo desconocido. Quizá es hasta que... Quizá tengo que hacer alguna misión más para que vuelva. Después tenemos a Recep Fugat. Vale. Mejorar. No puedo mejorarlo porque no tengo puntos de habilidad. Pero tiene ya... Tiene espada, tiene cañón oculto. Tiene dos en combate y dos en armaduras. Vale. No te aparece a nivel uno, sino que... Bueno, pues te aparece ya con cositas. A ver. No, mira. Lo puedo poner o quitar la capucha. Qué guapo. Vale. Lo puedo cambiar, por supuesto, los ropajes. Eh... Vale. Y en defensa mediterránea. Vale. Aquí es donde aparecen los contratos. Básicamente. Vale, contrato el que, por ejemplo, podría yo coger ahora y mandar a mi amigo... 60%. Uf. 60% igual no lo haces, eh. 60% igual no lo haces, eh. Vale. Necesitamos una de nivel muy bajo. De nivel una estrella. Si no hay ninguna de nivel una estrella, no voy a poder mandar a este a... Hacerlo solo. ¿No hay ni una de una estrella solo, tío? Viene Madrid. Hombre, Madrid, zona mediterránea, maldilla, es interior de España, eh. Eso, no sé si es mediterráneo. Atacar guardias templarias te permitirá reclutar más asesinos. Vale, igual que con las torres morgeas. Sí. Misma mecánica. Vale, pues tenemos una misión. Y vámonos, sí, vámonos en principio en esa dirección. Sí, tranquilo, tranquilo. Hay un banco aquí. ¿Puedes dejarme el banco? Eh, ¿cuánto estoy ingresando? No tengo casi nada comprado. Estoy ingresando o algo. Eh, no estoy ingresando absolutamente nada, ¿no? No, no, no estoy ingresando. Ah, sí, bueno, ingresos totales por 20 minutos. Y 350. No sé de qué. No sé de qué porque creo que no he reconstruido nada, pero vale. De momento estoy ingresando eso. No, no, gracias, no os voy a dar dinero. Ahora mismo, ahora mismo soy un pobre diablo. Sin dinero. No, no tengo dinero. Y si tuviese dinero, tampoco os lo iba a dar. Y ya está. Como no hay cosas para comprar aquí, no me voy a poner a regalar los dineros. A trabajar, si queréis dinero. ¿Qué pasa? El Saler está un poquito el guardia. ¿Dónde está el guardia? No, 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 no. Ayúdame. A toda el guardia de sangre. ¿Te va todo? Cuidado que le ha pegado un tiro. ¿Eh? Te lo hacen, ¿no? Dios. Oh. Menudo tiro lo ha pegado en el pecho. Sí, 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 sí. Sí que se lo hace. Sí que se lo hace. Vale. Bueno, no quería engancharme aquí, pero vale. Vale, el gancho es una mecánica un poquito falsa. Bajo, bajo. Ya está, tranquilo, bajo. Vale. Bueno, déjame pasar. Hay una librería aquí, tío. ¿Cuánto me costará... repararla? A ver. Me cuestan 600. Vale, vamos a repararla. Y vamos a ver qué se puede hacer exactamente en la librería. Porque no tengo ni idea. Igual es como la tienda esta que había de arte, ¿no? Que podías comprar cuadros y ya está. Puede que vaya por ahí la cosa, ¿eh? Para comprar libros o mapas del tesoro. Hola, amigo. ¿Qué vendes? Libros. Menos 15%. Menos 15% hay que ver de notoriedad. Voy a comprar uno. Y bueno, mapas del tesoro, pues eso, mapas del tesoro. Esto no tiene ningún misterio. Vale. Distrito Imperial. Distrito Imperial 2. De Galata también hay otros 2. Bellassi. Constantino. Mapa del tesoro del Arsenal, ¿vale? Pues esto parece que son los distritos que hay, ¿no? Imperial, Galata, distrito de Bellassi y distrito de Constantino. Bueno, y el Arsenal. Bueno. No sé para qué servirá el libro, pero... Tranquilo, tranquilo. No me va a matar nadie. No, no he llegado y me he pegado una buena hostia. Vale, vámonos en dirección a la misión, nada más. Vámonos en dirección a la misión. Tengo una taladía aquí a la derecha. De momento voy a pasar de ella. Y aquí está este hombre. Este hombre está aquí, bueno. Para llevarme al otro lado, ¿no? Vámonos. Uf, esto de que esté así separado, que tenga que coger el barco y tal. No me he terminado de gustar, ¿eh? Por lo menos, por lo menos va rápido. Pero... No me he terminado de convencer, ¿eh? Vale, a ver. Vámonos por aquí. Vamos por aquí. No me aparece ningún asesino para reclutar, ¿no? Yo no he visto ninguno en mapa. No. A lo mejor tengo que... A lo mejor no me caben ahora mismo más asesinos. Puede ser. Puede ser, puede ser. Bueno, vamos a movernos. Supongo que en algún punto nos van a hacer introducción de los ladrones y de los mercenarios y todo eso. Supongo que sí, en algún punto. Lo digo porque he visto ahora los ladrones en el mapa. Todavía no nos han hecho presentaciones de los ladrones, aunque entiendo que si los encuentran los puedo contratar. Igual que los mercenarios. Vale, esto es uno de los guardias asesinos. No sé si esta es la guardia de la que he estado antes. Puede que sí, ¿eh? ¿Algún daño? Nada apreciable. Puede que los templarios bizantinos sean malos anfitriones, pero no son malos inquilinos. Cuando toman un lugar, lo dejan intacto. Porque pretenden quedarse. Exactamente. Bueno, tal como prometí. Si quieres aprender a elaborar tus bombas, puedo enseñarte. ¡Eh, eh, eh! No toques eso. Un movimiento en falso y ¡boom! Se vendrá abajo todo. ¿Va en serio? ¡Qué cara se te ha puesto! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira. Te lo enseñaré. Ojo que vamos a fabricar bombas, ¿eh? Elaboración de bombas. Los asesinos ya controlan la guarida del norte imperial y Yusuf está tranquilo. Infórmate sobre la elaboración de bombas antes y... Vale, esto es lo que nos decía antes el banco de trabajo, ¿no? Interactuado con el banco de trabajo. Bueno, primero... Iba a coger ese cofre. No, no. Quiero coger ese cofre. Eso. De hecho, creo que tenía que cogerlo, ¿no? Yo creo que tenía que cogerlo antes de nada. Aquí puedo leer... A ver, ¿qué puedo leer aquí? Me ha metido como en base de datos, ponía. Proyectil de impacto. Proyectil con mecha. Cable trampa. Bolsa adhesiva. Bomba de extramonio. Cortina de humo. Retardo. Bomba trueno. Bomba de fragmentación. Señuelo de humo. Bomba de abrojos. Bomba de oro. Bomba de sangre. Y bomba fecha. Madre mía, si hay bomba, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, hijo? Elabora, elabora. Las bombas se elaboran mediante una combinación de tres elementos. El proyectil, la pólvora y el ingrediente principal. A veces añadimos también algún extra por diversión. Me está diciendo algo a este, ¿no? Aunque ya llegaremos a eso. De momento, céntrate en esos elementos. Vale, tienes diferentes proyectiles. Vale, hemos cogido ahora el proyectil con mecha. Tenemos diferentes tipos de pólvora. Vamos a coger el árabe, que es la única que tenemos. Y le podemos poner metralla, polvo de extramonio o carbonilla. Para ahí te da explicaciones de todo. A ver. Puso el triángulo para saltar una bomba. Manta el triángulo para apuntar la bomba y suelta el triángulo para lanzarla. Fija un blanco y puso el triángulo para lanzarla una bomba. Vale. Tiramos una bomba. Con esto podemos. Lanzar una bomba. Nos estamos quedando sin sitio en nuestros lugares actuales. Como se tarda un poco en explotar, eh. No, no, ya está, ya está, ya está. No me te caéis, no me te caéis. Vale. Agregar bomba. Encontrarás muchos ingredientes para fórmulas de bombas repartidos por la ciudad. Así que estate muy atento. Y fíjate bien mientras caminas. Eso me mantendrá ocupado. Gratje, Yusuf. ¿Habías visto antes este libro? Eh, no. ¿Es un diario? Sí. ¿La cruzada secreta de Nicolo Polo, el padre de Marco? Lo tenía un templario en Masyaf. Habla de cinco llaves para abrir la biblioteca de Altair. Nicolo las trajo aquí y las escondió. Ah, y los templarios lo saben, así que es una carrera a contrarreloj. Ya han encontrado una. Bajo Topkapi. Quiero recuperarla y encontrar las otras cuatro. Entonces, ¿por dónde empezarás? El viejo puesto comercial de los Polo, creo. Tenían un negocio por aquí, ¿no? Eso creo. Habla con un tipo llamado Piri Reis en el bazar. Puede decirte a dónde ir. Y te enseñará más fórmulas para bombas. Ah, sí. Si te interesa. Sí, me interesa, me interesa. Vale, ¿qué más puedo hacer yo aquí dentro, en la guarida? La parte de arriba no la he visto antes. Ah, vale, que la parte de arriba es donde está lo de las bombas y eso. Vale, vamos a saquear los cofres, que supongo que serán, pues... Sí, más cosas para la bomba. Vale, las bombas, pues... Una mecánica nueva, ¿no? A la que hay que intentar darle utilidad, por supuesto. Algo más que se puede hacer ahí. Esta es la puerta para salir. Vale, desde aquí se pueden mandar a los asesinos, entiendo. Vale, maestro asesino, ¿eso qué es? Debe ser un asesino de nivel diferente se podría asignarlo a una guarida, tal. Lo cual iniciará su preparación para convertirse en maestro asesino. Vale. ¿A este que me han dado, qué? ¿Sigue por ahí perdido? No estaré disponible durante un periodo de tiempo desconocido. Y tenemos después a RecepFuat, que... Que bueno, que está por aquí y que en algún momento volverá. Ok. ¿Nos vamos? Pues sí, nos vamos. 30 minutitos llevo, ¿eh? Podríamos dejarlo ahí. Podríamos... A ver, ¿dónde está el punto de misión? Si está muy lejos, lo dejamos aquí. No está muy lejos, ¿eh? No está muy lejos. Estos son... Sí, estos son viajes rápidos. ¿Esto es? Elaboración de bombas. ¿Cómo elaboración de bombas? ¿Hay un puesto de elaboración de bombas ahí, en medio? ¿Vale? ¿Por qué hay un puesto de elaboración de bombas ahí, en medio? Mejor no preguntar. Bueno, mira, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí en el siguiente episodio. Continuamos. Buscaremos al tío este, que... A ver si nos lleva al puesto de Nicolopolo. Y... A ver si vamos consiguiendo información sobre las llaves de Masif. Chicos, nos vemos. Game over. ¡Gracias!